Música Música Viernes de la segunda semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo del 1 al 15 En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos Viendo Jesús y mucha gente lo seguía le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba Pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados Pero que es esto para tanta gente Jesús le respondió Díganle a la gente que se siente En aquel lugar había mucha hierba Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios Se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer Igualmente les fue dando de los pescados Todo lo que quisieron Después de que todos se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que no se desperdicien Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes Llenaron doce canastos Entonces la gente al ver la señal milagrosa que Jesús se había hecho Decía Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo Pero Jesús sabiendo que iban a llevarlo para proclamarlo rey Se retiró de nuevo a la montaña Él solo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A partir de hoy y durante ocho días Escucharemos el capítulo del Evangelio de Juan El discurso del pan de vida Cuando se escribió el Evangelio de Juan La multiplicación de los panes estaba ya relatada por escrito Por lo menos cinco veces Lo trae San Marcos dos veces Mateo dos veces San Lucas uno Y San Pablo también En el cuarto Evangelio Relata una vez más este episodio Sin duda lo hace porque quiere que los cristianos Caigan en la cuenta de algo que no está dicho En los otros relatos Y que es importante La multiplicación de los panes Le sirve a Juan Para introducir el capítulo Que dedica el pan del cielo Y de la Eucaristía Pero en el relato de los panes Juan señala un detalle Que puede pasar inadvertido Pero que es de gran importancia Se trata de que cuando estaba cerca la Pascua La fiesta más importante de la religión de Israel Donde se conmemoraba la liberación de Egipto Los israelitas tenían la obligación De subir a Jerusalén Para matar el cordero en el templo Y participar en las ceremoniales religiosas San Juan señala que cuando llega la Pascua Jesús no sube a Jerusalén No va al templo No participa de los ritos religiosos Jesús se queda en Galilea Con los pobres en el campo Gente que solo tiene panes de cebada Pan de los pobres Y además lo tienen escaso Entonces la gran fiesta para Jesús Es que los pobres coman hasta saciarse Jesús seculariza la religión La hace menos sagrada Y menos solemne Pero más humana Para Jesús cuanto más humana es algo Es más divino El que Jesús sube a la montaña Y se siente Concede a la escena Un carácter solemne Puede aludir a la subida de Moisés al Sinaí Como también al fastín escatológico Sobre la montaña Prepara a Dios para todos los pueblos Un gran banquete Así dice Isaías Jesús mismo pregunta Su pregunta se parece a la de Moisés Angustiado De donde sacaré carne Para repartir a todo el pueblo Pero Jesús a diferencia de Moisés Sabía muy bien lo que iba a hacer Los cinco panes Los cinco panes y los dos pescados Resaltan el origen humilde Del grandioso prodigio La orden dada por Jesús Es la de recostarse para comer Ponerse a la mesa Jesús no solo distribuye la comida Sino que preside una comunidad de mesa Es descrito como el señor del banquete Juan emplea el vocabulario de la Eucaristía El milagro anticipa indudablemente al banquete eucarístico Jesús sabiendo que venía la gente para hacerlo rey Se retira al monte solo Pues solamente a través de su muerte Jesús llegará a ser rey Y será el verdadero pan de vida Los cinco panes y los dos pesas del joven Son nuestros dones y nuestro pan Jesús multiplica esos panes Y se nos da el mismo Como alimento vital Y responde a nuestras mejores aspiraciones Por lo general Dios no hace milagros Sin alguna colaboración de nuestra parte Muchas veces tenemos en nuestra cesto Los cinco panes y los dos pescados Que necesita nuestro prójimo Solo en la medida en que los compartamos con los demás Fructificarán y rendirán al máximo El hambre de mucho es ante todo Fruto de nuestra tacañería Solo en la medida en que sepamos compartir nuestro pan Se multiplicará y rendirá al máximo En el mundo de hoy no falta comida Falta sensibilidad humana A ejemplo de Jesús debemos dar siempre gracias Muchos con naturalidad se sientan a comer Sin haber agradecido a Dios el don que nos ha dado Ciertamente diremos Es fruto de nuestro trabajo Pero primeramente es don de Dios Otra gente que tiene comida La tira a la basura En un mundo en donde hay miles de gentes Que mueren de hambre O no tienen un trabajo Lo menos que podemos hacer es desperdiciar Debemos aprender a servir lo que vamos a comer Y a guardar lo que sobra Para que no se tire Pero sobre todo debemos compartir Esperamos que este signo o gesto que hace Jesús Nos abra la puerta a la caridad Nos abra la puerta a la caridad y a la generosidad A valorar lo que tenemos Y a compartir Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones